...el BBVA que nos diga unas palabras. Pues sí, además, yo, y me alegro de tener la oportunidad, ¿no?, porque creo que reflejo un poco el espíritu de la sala cuando felicito a la ECA por estas jornadas, ¿no? Yo creo que, primero, los temas elegidos, los ponentes elegidos, lo a menos que han sido todos ellos, a pesar de los disclaimers de algunos de ellos diciendo que si son o no son a menos, pero ha sido tremendamente útil para todos. Y sobre todo ha conseguido una cosa que no es fácil en unas jornadas como estas, ¿no? Es que yo creo que reflejo también la opinión de la sala cuando digo que nos quedamos con ganas de más, ¿no? O sea, que han sido temas tremendamente amplios, que los ponentes lo han hecho muy bien, limitando su exposición a los diez minutos, pero que realmente creo que todos nos quedamos con la sensación de que vendría bien algo más, ¿no? Agradecemos, creo, también todos mucho a Alicat, que esté aquí. Yo creo que un tema que en tiempos o en algunos momentos se ha podido echar de menos es el debate, el debate entre la industria y el regulador, el que tengamos oportunidad, los que formulamos cuentas, los que revisan las cuentas, los que revisan a los que revisan y los que regulan de hablar, de discutir, de comentar cómo estamos viendo las cosas y qué es lo que pensamos o cómo valoramos los problemas a los que nos enfrentamos, y eso es importante, ¿no? Y el verles aquí, y además con esta claridad de todos los reguladores, del Banco de España también, porque desde luego han sido claros, ¿eh? Ha sido perfectamente claro. Algún tema matizable quizá, pero claro, sin duda. Pero eso, en cualquier caso, es muy bueno. Yo creo que tenemos que valorarlo todos como algo muy bueno. Es decir, el debate es enriquecedor, el debate es sano. Y eso, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en foros como este, de verdad que darle la enhorabuena a ECA, animarle a que siga así, animarle a que siga organizando eventos como este, y agradecer que haya elegido las instalaciones de BBVA, porque tengo la esperanza de que el próximo ponente que me hacienda un banco no sea otro. Pero bueno, tampoco lo tengo claro. Y por hacer una puntualización concreta, ha habido una parte de la exposición de la presidenta del ICA, que me ha encantado, porque nos ha puesto en la línea de lo que es nuestra posición como una entidad que formula cuentas en muchas jurisdicciones. Y formular cuentas en muchas jurisdicciones significa que aplicamos normativas locales de muchos sitios que dicen que aplican la normativa contral internacional. Y te enfrentas a que en cada geografía la aplican de una manera distinta. Entonces te da, pues te enfrentas a muchas situaciones comprometidas. Y ha hecho una definición de, oye, ¿pero la contralidad por qué nació? Y la contralidad nació como nace la contralidad en nuestras casas, para ayudar al empresario. O sea, inicialmente la contralidad nace para que el empresario tenga un control de su actividad. Pero va evolucionando. Y nos ha dado una descripción perfecta de la evolución. Y por hacer dos más, o sea, se puede mencionar muchas más cosas, pero los dos temas que más me han llamado la atención es, hay un salto, hay un salto en un momento en el que a partir de ese momento la contralidad ya es una declaración extrajudicial del empresario que se utiliza básicamente en su contra. Seamos conscientes de esto. Y vienen todos los temas penales que hemos visto. Es decir, cuando la contralidad pasa de ser la forma en que el empresario se administra a ser una declaración extrajudicial del empresario, empieza a ser un medio de prueba fundamentalmente en contra. Es más fácil que sea medio de prueba a favor la contralidad de un tercero que la mía. La mía no es prueba a favor en los políticos. Hay mil ejemplos de jurisprudencia que lo dice con igual. Pero es que tenemos un tercer paso, que es que ahora queremos que la contralidad nos sirva para comparar información financiera. Y que sirva para comparar información financiera en muchas jurisdicciones y en muchos sectores. Entonces, con franqueza, una opinión muy personal, como también se ha dicho en esta... Opinión personal, no de mi entidad. Claro, cuando tienes normas complejas, que con un subyacente económico muy complejo, con franqueza, que la interpretación sea solo una es imposible. Hay mil interpretaciones potencialmente válidas, con ventajas y con inconvenientes. Si la contralidad es una forma en que el empresario administra sus cuentas, pues cualquier interpretación de esas posibles es válida. Si la contralidad es una declaración extrajudicial del empresario, mi opinión personal es que también hay muchas formas válidas, porque voy a tener la oportunidad de justificar ante un tribunal por qué dije lo que dije y cómo lo dije. Si la contralidad tiene que servirme para comparar información con terceras compañías, para que un inversor, un potencial inversión de equity o de deuda, pueda elegir en qué entidad invierte o en qué entidad no invierte, me temo que no existen muchas opciones de interpretación de la norma. Tenemos que ir todas a la misma. ¿Qué problema tenemos los que nos dedicamos a esto? Con franqueza también somos soberbios. Creemos que sabemos más que nadie. A mí me pasa. Seguro que mis compañeros de trabajo lo piensan a menudo. Y dicen, ¿este tío de qué va? Nos pasa a todos. Creemos que tenemos experiencia más allá de los demás, de compañeros reputadísimos, de compañeros a los que respetamos enormemente. Pero cuando llega el momento del debate, joder, mi opinión vale más que la del frente. Y eso tiene, obviamente, mil problemas, pero tiene un problema enorme cuando me enfrento a que mi información sea comparable. Porque ahí mi opinión vale muchísimo menos. Aquí lo que me importa es cómo van a interpretar mi opinión y cómo la van a comparar con la opinión de los demás. Y ahí necesitamos normas homogéneas. Necesitamos que todos tengamos la misma norma. Y eso supone que los reguladores acepten que cada vez más la coordinación es una necesidad, es una obligación. Y que hay que hacer, para poder coordinarse, todos, pero el regulador también, tiene que aceptar que hay más de una opinión válida. Que las opiniones tienen ventajas e inconvenientes. Y nos enfrentamos todos los días en situaciones en las que un regulador de rango superior, y no voy a hablar de la CNMV, la ESMA, o del Banco de España y la Supervisión Bancaria Única, porque no tiene por qué ser ni siquiera de rango superior. Puede ser otro regulador, como es el caso de la ESIC en Estados Unidos, en comparación con la información que presentamos en Europa. Nos va a plantear dudas. Y a ese otro supervisor no le vamos a poder decir mi opinión es la que vale. Le vamos a tener que hacer una manifestación de por qué he elegido esta opción, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, y por qué honradamente pensamos que la alternativa elegida es la correcta. Porque o conseguimos que él también la aplique, o no cumplimos la tercera función de la contabilidad. Y dicho esto, como simplemente consciente de que el éxito de una clausura es que sea breve, muchísimas gracias. Bueno, pues asumimos, o asumo personalmente, y me reservo lo que diga, como dicen los demás, también la asociación, pero entiendo que el éxito alcanzado con la presencia de todos ustedes nos incita a propiciar algún nuevo encuentro de corte similar. Gracias. 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 Gracias.